¡Acompáñenos! Estamos, estamos, estamos. Otro lunes más. Sobreviva el lunes, se viste de gala para recibir al invitado de hoy. Yo estoy muy esperanzado en el invitado porque es entretenido. Más de moda no puede estar. Yo creo que va a hablar él nomás. Vine a escucharnos. Apague mi micrófono. Esos son los mejores invitados a los que hablan ellos. Ya por la risa lo tienen que escuchar. Desde Curicó al mundo. Panchito Savera. ¿Cómo estás, querido Alvarito? ¿De Curicó al mundo? Qué gusto verlos. Ah, qué gusto. No te veía desde aquí. Tenés que hablar. La verdad, tengo que hablar más cerca. A mí creí que no y a cada rato... A un puño me dijeron. Y a cada rato te dicen, ya vos, Kike, acércate la hueá. Teníamos muchas ganas que vinieras porque soy buen conversador, buena risa. Mi compañero hace una risa, Panchito Savera. Uy, yo estuve de público en Vidal Lunes. Pero que ya tenía 20 años. Con suerte. No sé, yo tengo 46. ¿En qué año terminó el Vidal Lunes? ¿En el 2000? Y lo hicimos 7 años, 6 años. Sí, del 95 al 2000. Yo fui cuando estuve una vez la María Izquierdo, como de Playa Salvaje, que estaba la Cecilia la Incomparable, que cantó Baños de Mar a Medianoche. En esa época, no me acuerdo el año, pero ahí estuve yo sentado de público. ¿Cómo conseguiste? Yo siempre iba de público al Canal 13. ¿Le gustaba la cosita? Sí, y Fernando Larcón me regalaba las entras. Ah, pero sí. Yo se la pedía a Fernando Larcón y me llevaba para una vez más, para martes 13. Y las últimas entras que le fui pidiendo fue para guiarlo. Pero para una vez más es que tenías que darío en brazos. Sí, bueno, ahí yo estaba en el colegio, tenía frenillo. Ahí era un cabero chico, un gordito bueno para la comida. Y yo estaba ahí, ya estaba en eso. Tú estabas leyendo noticias, ya estabas leyendo noticias. Después te hipnotizaron de público. No, esa hueá. ¿No te gusta hablar de eso? No, es que ¿sabís qué me pasa? Que cuando veo la imagen y la repiten. Ah, está grabada. Sí, está grabada. Yo digo, ¿cómo están? Y tenía 16 años. Yo me acuerdo que esto se graba y después en Curicó, al otro día de que se exhibe el programa, y ahí es una prueba fehaciente de que, por Dios que se veía tele, yo caminé por la calle de Curicó hasta el colegio. Y a todo el mundo, ¡bueno, hueón! Te vimos anoche. Pero todo el mundo me había visto en la televisión. Después de llegar al colegio, se asomaban los compañeros por la ventana. ¡Guau, hueonado! No sé qué. Ojo, ojo, ojo. Mucha gente piensa que Toni Kamos vino la primera vez el día el lunes. Y al programa de Sante. No, fue una vez más. Ahí fue la primera vez que vino a Chile. ¿Y hizo la hipnosis? ¿Qué nos queréis decir? No, no, es que hay gente que hizo cuando la primera vez que vino. Eso fue, yo estaba ahí. Esa fue la primera vez. Vino con el hermano Toni Kamos, con Forney. Yo me acuerdo que estaba ahí. Primero que me lo tiró en Chile fue a Panchito. Sí. Y después me dio al lunes a mi compadre. Y después lo trajimos nosotros con compañía. Después de que lo pasamos. Yo no tiene que estar en un estado como de ahuevanamiento. Porque yo, yo de verdad... Pero se te va a pasar, se te va a pasar. No, si yo no... Es que yo creo que tú no quedás muerto. Estás ahí... Sabes dónde estás, probablemente. Acércate al micro. Sabes dónde estás, pero si te vayas a comer la cebolla así... No, eso no lo sabes. Te comís la cebolla, no pensás... Porque te tiene cagado. Sí. Te tiene cagado el seso, ¿no? Eso. Esa fue tu primera aparición. Esa fue mi primera aparición real. Mira, ojalá que no sea igual a la última. ¿Qué? Ahí... Esa fue la primera aparición y ahí... Nada, pues venía de público al Canal 13. Yo me los debo haber encontrado alguna vez en los pasillos de ustedes del canal. Pedir saludos, Valianza. ¿Por qué al 13 venía ahí y no a otro? Venía al 13 por Fernando Alarcón. Ah, claro. Y porque también yo, tú sabes que a Curicó llegaba solamente el 13 y TVN. Y se veía mucho más Canal 13. Había una cosa como estética. Sí. Que tenían mejores presupuestos, tenían mejores programas. Era mejor. No era mejor canal, no quiero decir... No. Los programas eran mejores. Eran mejores los programas. Había mejores animadores, teleseries, todo el cuento. En los rankings de la semana, el 13 ya 7 o 8 lugares. Y yo era de los cabros, chicos, que me gustaba la tele y veía el diario. Me acuerdo que veía, oh, le fue bien este programa. O la guerra a las teleseries. Ah, o sea, ¿te gustaba la...? No, me gustaba la tele de siempre. ¿Chico, tú querías trabajar en hacer algo en la tele o tenías pensado otra cosa? Sí, sí. Yo quería ser actor. Después mi papá me dijo, no. Me dijo, voy a ser actor pura puta y maricones. Yo dije, no te hubiese sabido mi papá. Puta papá. Entonces no le dije esto. Entonces no. Entonces no. Es como la típica. Pero puedo ser actriz. Oye, esa hueá. Pero puedo ser actriz. Pero puedo ser actriz. Y todo un drogadicto. Pero ¿por qué? Y un apoyo de parte de la tele. No, no tuve apoyo. Y convenció a mi papá fue la esquema contra él. Y varios que han venido al programa que hago yo o a este, ni un papá muy convencido cuando a los hijos le dicen que quieren ser actor. No, en todos han dicho lo mismo que tú. O sea, no, no, no. Si no, que chuta. Y por qué no voy a ser piloto. No tengo idea, pero. Perdón que hable de mí 20 segundos. Sí, por favor. Yo no soy una excepción a la regla. Mi papá fue actor de teatro en Valparaíso. Mi mamá cantaba. Y cuando yo quedé en la Universidad Católica de Valparaíso, en la Escuela de Música, yo estaba más contento. Y mis papás estaban contentos. Y las amistades. Yo soy testigo. Y cómo le fue a hablar ahora. Bien, quedó en música. Y ¿sabes qué? Nadie lo felicitaba. Y la mamá le dijo a mi mamá. Bueno, pues después estando adentro se puede cambiar. Huevo. Sí, po. Bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que también tenía mucho que ver con mi familia. Porque mi abuelo, dueño de carnicería en Curicó, el matadero y la hueá, era como el rey del ganado. Entonces. Oye, ¿don Bene fue el que armó las carnicerías? Las carnes de guerra en Curicó, sí. Enormes. Sí, enorme. Llegamos a tener siete carnicerías y un matadero. ¿Llegamos a tener? ¿Ya no están? Para, para, para. Están. Están las carnicerías. Siete carnicerías y un matadero industrial. Ah, tío. Fábrica asesina, todo. Mira. No, si. Como los cast. ¿En serio? Pero claro, ¿sabías tú eso? Pero para qué. Pero tú sabías. Y me cierra el ojo. ¿Tú sabías de los cast? No sabía. Claro, los cast aquí en Buen, más o menos, la misma historia. Es Bavaria. Claro. Todos esos cerdos los que van a ir y tienen un matadero industrial y tienen sus carnicerías y tienen sus restaurantes y sus cosas. Oye, yo. ¿Veis tú que tenéis que ver? Pero es que mi familia era todo más pariopinto. Tenéis que ver en los republicanos. Oye, yo estuve, yo estuve, yo estuve, yo estuve, yo estuve, oye, yo estuve hace poco en la escuela de la boda de oro del, 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 del Soler. Eso sí, el Soler. El Soler es rico. Porque esa zona es buena para los embutillos, para la carne, para los, de verdad. Sí, ¿no estoy hablando en serio? Sí, o no, si es buena para los embutillos, para la carne. Sí. No. Era una zona muy, había un molino enorme. Yo, cuando, yo quería ser animador de viña y yo cuando, cuando, yo ensayaba en la carnicería. Sí, pues. ¿Cómo era lo que te acuerdas? Te acuerdas, te acuerdas. Vete el micrófono. Ya, pues, no sean vacas, le gritaba y le gritaba ya al público. Ya, pues, aplauda, no sean vacas. ¿Lo dijiste en serio o de chico querías ser animador? Estoy wea. No, sí, no, de chico quería ser. Pero animaste en el colegio. Todo. Yo animaba todas las cosas en el colegio. Uno lleva la cosa media. Pero ¿sabes qué? Las producía. Como ya conocía gente en Canal 13, yo me iba a Canal 13 a pedir saludos. Y sé que la Claudia Conserva en esos años, que estaba partiendo en la tele, grabara algo donde el animador le daba el pase a Claudia Conserva y Claudia Conserva presentaba lo que venía a continuación en el show. Siempre andaba inventando este tipo de cosas. ¿A nosotros no nos sacaste ni una foto siquiera? Puta, yo me lo debo haber encontrado en el pasillo del canal Alvarito. Yo creo que en esos años tú todavía no. ¿Qué año es eso, Betón? Estaba haciendo Colo Colo en la red. Puta, yo estaba en tercero medio 93. 93, 92. Sí, ya está, listo para irme al... Pancho, tú estudiaste qué. Comunicación audiovisual. Eso es tuyo. No, así que después Gema Contreras fue a convencer a mi papá. Gema Contreras, la señora Fernanda Larcón. Sí, señora Fernanda Larcón. Sí, señora Fernanda Larcón. Periodista. Periodista. Y le dice, no, ya... Fernando Larcón, anota, lo voy a invitar. ¿No llevo? Buena para la chucha, Gema Larcón. Entonces Gema Contreras le dice a mi papá, ya déjate weyar. Le dice, tú deja a tu cabrón que sea feliz, weón, la weá que quiera ser. Vos no te metás, weón, no tenés nada que ver, tú estás aquí trabajando en la carnicería. Entonces, en serio, y si se equivoca el weón, bueno, tendrá que volverse a levantar. Fue ella la que lo convenció. Y mi abuelo ya en ese tiempo estaba como en cama. Se convene. No, estaba en cama, ya estaba como... Tuvo un cáncer bien heavy. Y yo me acuerdo que después, cuando el viejo fue como más... Como pasando el tiempo, fue siendo más dócil, menos estricto. Ya no fue siendo tan pinochetista. Yo te explico una cosa. Perdona, yo no salí en defensa de un benecto. Pero uno es... Depende la época en que te toca vivir. Sí, claro. Muy bien dicho. En la época de la Segunda Guerra Mundial, todos los niños alemanes, ingleses, que tuvieran 16, 17 años, tenían que ir a la guerra y morir con honor. ¿Cierto? Aquí tenés que ir a la carnicería de guerra. No, acá en Chile, cuando vino esta cuestión, llegó este caballero, que en su momento, bueno, yo de verdad, yo... No es que uno sea pinochetista por ser pinochetista, nadie... No lo conocíamos. Pero yo me acuerdo de haber visto la Alameda de bote a bote, bueno, y todo el mundo feliz. A lo mejor se quedó mucho rato, dejó cagar, no me cabe ninguna duda. Pero en su minuto, yo creo que eran muy pocos, por eso cuando tú leís que el presidente este, que él, que todos apoyaban, no es que en su minuto no había nadie que no. A lo mejor unos siguieron siendo, otros estimaron que ya estaba bueno, ¿cacháis? Pero el ser pinochetista, el año 73, no es lo mismo que como tú te lo podías imaginar ahora, porque tú conoces mucho más cosas. Y en la familia, en la familia estaban bien quebradas también por las diferencias políticas. Yo me acuerdo que una de las hijas de mi tata se fue a Alemania a vivir. Hubo que esconderle los libros, quemarle las cosas, porque si no, la podían hacer desaparecer. Por otra parte, yo tenía un tío que era de la escuela militar. Entonces, era, imagínate esas reuniones dominicales. Tenía una tía comunista. Tenía la tía comunista, el tío Momio, la tía Cazquibana. Cazquibana Viña, ahora te aplauden todo. Puta, es que sabés que yo me di cuenta de una cosa. Yo, uno después con el paso del tiempo, tú te vas haciendo una opinión. Y cuando ya estás trabajando en esto, tú trabajas para todo el público. Entonces, no es que uno no tenga opinión ni posición política. Por supuesto que la tengo. Pero cuando me han llamado a hacer campaña por un candidato o por otro candidato, yo digo que no. Y no es porque no tenga opinión. Porque mi opinión queda súper clara en distintos momentos de la vida. Si hay una conversación entre nosotros, ¿cachai? Pero no es que no tenga opinión. Pero creo que es importante no inmolarse por alguien que está de paso. Si uno trabaja para todo, tú trabajas ahí para toda la gente. Mira, Manchito, este país en un minuto fue así. Donde nadie se preguntaba de qué color político era. El trabajo nuestro depende de la aceptación del público. No sé si estamos acá. Y es bueno entregarle cosas. El público quiere otra cosa. En el caso de uno, humor. Salté uno en el tiempo. Tu señora animó al Festival de Viña. ¿En qué momento supiste que cuando te dijeron chuta? Esto se venía tejiendo hace harto rato, la verdad. ¿Quién maneja el Festival de Viña? Hoy día lo maneja Canal 13, TVN. Hay una alianza. ¿En Canal 13? En Canal 13 está Felipe Morales, que es el director. Marcelo Gilsenrad, que es en producción. Después está Eduardo Cabeza por TVN. Está todo el equipo de TVN. Está la productora Bizarro. Y estamos a menos de tres meses. Menos. Oye, el alianza. Nosotros me contaste que ya está ahí. ¿Cómo se prepara? Yo empecé en junio. Psicológicamente. Yo empecé en junio. La garganta. Fui a ver un otorrino laringólogo y un fonaudiólogo. Porque efectivamente. Al doctor Ortega le mandamos saludos. Al doctor Ortega, una verazos grandes. Que el fonaudiólogo, el otorrino de todos los artistas y los cantantes. Y tú sabes que uno también es muy buen ejercicio empezar a verse. Y empezar a encontrarte cosas que a lo mejor no te gustan tanto. Y es heavy. Porque ahí uno de repente dice... Pero guarda que por eso le gustas a la gente. No te andís corrigiendo entero. No, no, no. Si también me dijeron, oye, no empieces a sobreexigirte y a sobreestudiar para que te transformes en otra persona que no eres. Pero hay cosas como de repente que uno está así. Anclate en el piso. Como hay cosas que... De repente me daba... No, pero es que mira. Me daba cuenta que yo estaba todo el rato y entraba y era innecesario. Y entraba así. Como Enrique Malvenda. Entraba así. Todo el rato estaba así. ¿Por qué? Si no puedo estar todo el rato así. ¿Cachai? Entonces son pequeñas cositas que hemos ido trabajando. Pero más que todo... Mira, conociendo a los artistas. Nos fuimos a los Billboard con la María Luisa. Estuvimos allá viendo cómo está la movida musical en Estados Unidos también. Nos invitaron a la alfombra roja. Estuvimos en el show. Hablamos con los artistas, con algunos de los que van a venir. Hemos ido a sus conciertos. Yo creo que hemos sido bien mateos. Hemos ido a ver a los humoristas que van a estar. Que todavía no puedo decir porque todavía no están confirmados. Pero cuando salga al aire este capítulo yo creo que ya se va a saber. Sí, ya se va a saber. Adelantemos al tiro que no está Álvaro Sala. Sí, no está Álvaro Sala. Y ni Eddie Murphy que son los humanos. ¡Tapelo! No tiene cosas... Puta, pero la verdad ha sido como... Esto es como prepararse para un examen de grado. Sí, sí es verdad. Pero independiente, yo cuando dicen... Oye, pero es que... Porque yo también siento que de repente muchos animadores como que el festival de Viña y después descansan. Panchito, ¿alguno de los animadores se ha contactado contigo? Antonio, con Antonio Belinda, teletón y me invito a almorzar. Sergio Lago, bueno con Martín Carcavón. Martín me llamó al tiro por teléfono cuando... A la Lea no se han contactado. Me mandó un saludo, pero no... Pero Budanovic, perdona, Budanovic... Budanovic es el más importante que te tenéis que contactar porque Budanovic... A ver, mira, yo me acuerdo... Hasta que lata hablar de uno, pero cuando el año 2000 hizo el festival... El Canal 13... Estábamos nosotros trabajando en Viva el Lunes. Estábamos de full éxito. Entonces se lo gana y Bertrand dice... Puta, el animador va a ser los locos sin fácil y el animador va a ir a ser tú. Entonces le digo yo, Bertrand, yo no sé animar viña, güey. ¡Cobra, sabe que le tenéis susto! Bertrand, yo no sé, yo no sé pararme del arte. Es que necesitamos alguien que sirva para animal. Claro, para animal... Yo no sé pararme del arte y decir... Buenas noches, querido público, viña tiene feste... No sé hacerlo. Yo puedo animar... Está instalando una premisa. Otro... Te ofrecieron el festival de viña, yo lo sabía. Me lo ofreció Gonzalo y yo le dije, mira Gonzalo, no conversé con Matt, porque habíamos hablado dos, tres veces y yo me acuerdo que yo siempre le decía, el animador de viña es uno, güey. Es Antonio Banoich, que no estaba en el 13, se había ido. Se había ido. Entonces le decía así, yo te lo agradezco mucho, hubiera sido muy entretenido, qué sé yo, habría estado en morbo, porque yo ya no estaba con la Cecilia, ¿cachá? Entonces el morbo, que el beso, que la madre... Entonces, eso no sé si me influyó o no me influyó, pero no sé pararme adelante y decir que cada uno de los que viene es el mejor del mundo. No me nace. No, no, no me nace. ¿Pero hay animado hartos festivales tú, Quique? Sí, pero es que yo animo el festival de Río Bueno, a donde saludo a los de Pindaco, a los de la, 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 la. Claro, se lo sabe con los nombres de cada uno lo que está ahí. Es un festival más, no televisado, por decirte así. Puta, yo empecé con el, también siempre la fiesta de la Vendimia, muchos festivales en regiones, pero hice el de las Condes, el de Dichato, y ahí le empecé a agarrar como el gustito. Me presentaste el festival más raro de la historia con el sin público, el festival de las Condes con pura en pandemia. Sí, me acuerdo, yo era bueno para las, yo era bueno para las, para las fiestas de empresa. Sí. Ahí cuando habían mil personas, y el, hicimos un banco Santiago, no, o sea, ahí la caga, era que, era hasta la una de la mañana, a las cuatro y media seguíamos en el estadio no sé cuánto, y yo regalaba y regalaba cosas, el gerente me decía, dale, dale. Dale, oh, oh. Lo más raro es que tocó un festival que preparaba y para decirle, ¿cómo está? Buenas noches. Y el festival de la Condes era sin público. Era sin público. ¿A quién no le hablaba ya? Hola, muy buenas noches, señoras y señores. A ustedes que están en sus casas, sintonizándonos a través de las pantallas del 13 y empezar y alargarte con el discurso. Qué horror. La weá, no había, no había risa, no había respuesta al público, no había aplauso. Qué horror. La verdad que, la verdad que estoy, me siento, siento que por lo menos estoy estudiando. Entonces, pase lo que pase, siento que me apliqué con el tema. O sea, yo siento el cariño de la gente, pero en la calle. ¿Por qué es tanto más difícil que otro? ¿O te lo haces tú más difícil? Yo creo que uno se lo hace un poco más difícil también. Yo creo que es un festival televisado con 15.000 personas, que no es una cosa así. Pero es que te ven 200 millones de hueones en el mundo. Perdón. Te ven 200 millones de personas en el mundo. Tú cuando estás ahí en la tele, bueno, hoy día a lo mejor, como decís tú, al socio de la barria le fue la raja y hizo 13. Nosotros estábamos acostumbrados a... A 30, 40, 50, sí. Y con Morandego, compañero, entonces, el cuánta gente te veía al otro lado, era como una cosa ya superada. Si eran 10 millones y te veía el 50, te estaban viendo 5 millones. Yo una vez tuve una conversación, en un asado, oye, en un asado de amigos, alguien dijo, ¿y qué se le paran tanto los animadores si tienen que presentar a los artistas? Si yo no, te quedé cantando, te quedé con... Y yo decía, párate frente a todo un país, pues no solamente la gente de Vergara. Porque tienes que saberlo. Y tienes que manejar las pifas. Tienes que manejar lo que vas a decir. O sea, que el artista no se vaya, que te dicen, oye, vamos a entregar esto. No hay más, no hay más repertorio. Se fue, el artista ya está en camino. Es importante que el de la muela cache. Sí, absolutamente. Hay unos dentistas que son, al menos que... No, no hay... Con todo respeto. De los nombres confirmados, ¿con quién creíste que va a tener el problema para echarlo para dentro? Porque hay gente que el público... Es que yo creo que la primera noche, con Alejandro Sanz, se agotó en horas. Sanz se acabó en horas. Sanz se acabó. Sí, son 15.000 entradas por punto ticket y la voy a sacar en un minuto. Y el martes también, y el miércoles también. Sí, con Bocelli también están súper agotadas, con Andrea Bocelli. Están la noche de Maná y Men at Work también. Entonces, hay públicos distintos. Sí, claro. Hay públicos diferentes. Nadio va a pifiar, pongo. Puta, yo... A los moritos, Jare, les vaya bien. No sé quiénes van, pero quiénes vaya bien. ¿Pero cuándo sale este programa al aire? En marzo. ¿En marzo? No, estoy cuidando. ¿Cuándo anunció? Antes de Navidad. Sí, por ahí vamos a salir a patio. Ya, y no voy a decir los animadores. No, es que no se puede decir. O sea, yo sé con quién han existido concesiones y todo. Están, ¿está dentro de los posibles Coco Legrán? Es que yo no sé si Coco Legrán quiera volver a la Quinta Vergara. Si Coco Legrán pierde mucho, quemando una rutina. No, pero está... Si después va, se para y gana 500. Tú decís que Álvaro Salo no está. No está Coco Legrán. No sé, pero van a ser puros cabros jóvenes o de estos que cuentan los stand-up. Stand-up. Es que yo creo que van a intentar conectar con los distintos públicos según los artistas que vayan. La noche de Alejandro Sanz, la noche de Anita. ¿Sabes cuál es Anita? La que come choclo. Y caga humita. Esa misma. Sí, po. La prima de la Rosita. Sí, que come igual también. ¿También come? Por favor, le voy a poner un pito a esto. No, por favor. La Rosita, pudo. ¡Pero! Jota, viste que yo me empiezo a zafar. Se me olvida que he puesto, sale el aire. No, sí, aquí va. Aquí editamos. Ahí se le cortan eso. Y bueno, sí, entonces yo creo que los humoristas van a tener que ver con cada noche. Ahora, uno también espera siempre un clásico del humor. Oye, hay un director nuevo de orquesta. Bueno, primero debutan también un director de orquesta. Que es el director artístico de la Teletón, de los tours de Teletón. Es director... No está Zumba. Pumba, como le digo yo, al Chascona. Al Chascona, a Figueroa. Él estuvo hasta el año pasado. Figueroa. Sí, estuvo hasta el año pasado. Pero ahora yo no sé... ¿Tocó en la inauguración de los Juegos Olímpicos con alguien? ¿Está correcto? Con la ley. Con la ley. Con el Beto Cueva. Oye, este festival es curioso. Animador nuevo, director de orquesta nuevo. Sí, vos. Sí. No, si no me pongáis más nervioso. No, perdón. No te podés poner nervioso. No, si yo estoy contento. ¿Eres nervioso tú te...? No, mira, ahora... ¿Pero ese día te tenés que tomar un...? No, un rice. No, ni una... ¿Ni cagando? No, no, no. No estáis locos, no, no. Bien lúcido, sobrio. ¿Tú no te rías tanto que tengo toda confianza en él? No, mira, ¿sabes qué? Te han dicho porque tu risa es... Yo sé que soy muy bueno para reírme y soy muy... Porque como me dicen, oye, weón, parecís como que estáis vendiendo en la feria con tu risa. Y bueno, pero es que yo, weón, soy así. O sea, yo cuando se muere mi tata, yo mi mamá... ¿De verdad yo no me dice? No, mi mamá no. Me dice, weón, el dolor se lleva por dentro la weá. Por favor, esos escándalos cuando la gente se tira arriba del cajón. Yo era el primer weón a estar... ¡No, se la lleven arriba del cajón de mi... Ah, o sea, no, yo soy así, weón. ¿Eritrónico? ¡No, ¿por qué? Espero que no grite siempre así. Yo soy tarro con piedra para todo, ¿eh? ¿Ahí o sea el gritón siempre? No, soy gritón. Puta, pero ¿qué querís que le haga? Mira, me río fuerte, lloro fuerte. Grito fuerte. Hola, ¿cómo estás? Hablo fuerte, puta. Manejáis fuerte. Manejo fuerte, soy así, weón. Lo primero que le dice a la animadora de espacios grandes, metíales grandes. No grites porque... Porque estás amplificado con el micrófono. Es que es imposible. ¡Hola! Es imposible no bajar el micrófono y no hablar fuerte, weón. Bueno, pero es que, ¿sabes qué? Eso lo he estado trabajando. Y fíjate que me está resultando ir bajando los decibeles. Porque de aquí está el gano de buenos decibeles. Porque estábando por tele, te dice, puta, ¿por qué me grites de bajar? Con este de aquí no tenéis ni un problema. No, claro. Pero ahí este, weón, como que te habláis fuerte. ¡Cómo está! Lo castigáis. Sí, pero no, pero mira, eso lo he estado trabajando. Y sí, también yo entiendo que hay mucha gente que puede quedar, weón... Te voy a marcar, weón, vos querís que te diga, yo creo que... No me voy a marcar, no se voy a decir yo. Vos deberís tomar a este psicólogo, weón. Sí. Oye... Porque ¿sabes qué pasa? Vaya a encontrar que te va a ir... Que le hiciste mal en varias, weón. Y lo voy a haber hecho bien el 98% y vaya a creer tú que hiciste mal el 2%. Y como está ahí con el pensamiento medio así, te hay que haber pegado en el 2%. ¡Puta que fui, weón! Me moví así. A nadie le importa que uno se mueva así, weón. ¿Es cierto? Y uno pesca en mi ojo con así, pesca en la... ¡Quique! ¡Lo pesco así! ¿Qué es, weón? Eso es inevitable. Mira, cuando tú leís... Si es tuyo, eres tú, el weón que... Perdona, la persona que contrataron. Panimar el Festival de Viñas Pancho Solera. Con su grito, con su risa, con su asadito, con su amigo, con su weá, con su vida, con todo. Ahora, ¿por qué tenés que subirte a riser 8? ¡Pal que lee, weón! ¡Sé tú, cabro! ¡Buen consejo! Así no, perdona. Está bien, ¿no? Eso es inevitable en el ser humano. Tú leí un comentario tuyo de un programa que hiciste y son todos, weón, buenas ondas. Y hay uno que te tira a mierda y ese juez se te queda... ¿Por qué hace que hay otro regusto? ¿Por qué? ¿Qué uno tiene que aprender hace ya unos días con tantos años en esta cuestión? ¿Por qué me llevan, weón? ¿Por qué me llevan? ¿Tú no podés contratar a Héctor Senna y decirle el único favor que te vio en el Curvón entre un poquito más despacio, contrátate a vos otro favor, así. Senna es charladeado. Si no es charladeado, no se. Te digo que hice yo la primera vez que fui al Festival de Viñas solo. ¿Cuántas veces ha ido? Con los Pujillas fui tres veces, pero solo yo dos veces. Cuando fui solo, la noche te dije me autoconvencí de algo y te lo digo bien serio. Esa noche, cuando te caen que de Guatán, cada persona en la quinta hora está en el lugar que le corresponde. Por ejemplo, el director de orquesta está ahí porque es el mejor director de todos los que están en la guitarra. El que está tocando la batería es el mejor baterista. El que vende café está ahí porque es el mejor vendedor de café de todo Chile. Y si yo estoy ahí como humorista, me autoconvencí. Soy el más gracioso de todos los que están ahí. Por eso yo estoy ahí y no estoy sentado en la galería. Y esa cuestión me autoconvencí. Y salí con el techo hinchado. Aquí estoy, mierda. Aquí voy a ver. Sí. Cáguense la risa. Yo creo, Bachito, sin... Y si estáis ahí es porque en ese momento... Por algo te eligieron. Sí. No iba a ir pasando. Sí, mira. Sí, yo creo que al final todo lo que un estudio se prepara es porque en el fondo también lo quieres intentar hacer bien o al menos tener herramientas. Pero no voy a dejar de ser yo. Yo estoy de acuerdo. Y no voy a dejar de ser yo. O sea, no. Si por algo no llaman a otra persona. Pero no te martirices. Sí, claro. O sea, que los meses o los días que quieren para hacer el festival no sean un martirio. Anda a la playa, weón. Ahora la cantidad de gente que te va a ver, weón. Juega paleta, weón. Y a ti cuando te dicen que es que el micrófono sabía hacerlo. ¿Para qué me intentas de ahí a martirizar, weón? Hola. Hola. No, chavo. Hola. Que los dientes... ¡Palquele, weón! Voy a salir con los dientes apretados y me tratando de jugar paleta, weón. En la playa. Cágate de la risa, weón. Parquele es una frase más larga que te estáis comiendo. Sí, weón. ¡Rosita Parquele! ¡Rosita Parquele! Llegamos muy rápido al Festival de Viña. ¿Les podría hacer un repaso rápido de los programas de que me trataste a la tele? Ahí he hecho un ataque. Yo partí en Televisión. O sea, partí en Televisión trabajando con Sergio Lagos en El Futuro de Chile. Extra Jóvenes. Comenté cine. Después del Extra Jóvenes... Pero comentaste cine. Sí, comenté cine. Comentaba películas. Y después me fui a Canal 13. Hice una productora independiente que terminó, weón, que fue puro aprendizaje porque la verdad que teníamos que todos los meses desesperados estar cobrándole a los canales, estar, weón, bicicleteando las facturas. Terminó esa productora. Aprendimos más que la cresta. No ganamos ni uno. Y nos terminaron como desalojando del lugar donde estábamos porque ya nos comían las deudas, weón. Entonces, fue bien heavy todo eso. Y ahí me puse a trabajar en Canal 13 y la Francisca Lira me ofreció a hacer con la Andrea del Horto. Me ofrecieron a hacer... Estamos hablando. Estamos hablando de él. No estábamos nosotros ya. Partí haciendo unas entrevistas que se llamaban íntimos, que eran entrevistando famosos, weón, y yo empecé a lograr como confesiones de los famosos. Sí, eso es verdad. Y era como que hablaba y como que rompían el silencio y decían cosas. Y después empecé yo a pedir que me dejaran viajar. Entonces, empecé a viajar... ¿Lugares que hablan o no? No, todavía no. Cuando Alfombra Roja se termina, cuando Canal 13 decide sacarlo del aire, yo también ese año tenía muchas ganas de salirme de la farándula porque ya estaba de verdad. No estoy renegando porque siempre lo hice de manera muy decente. Siempre busqué hacerlo sin cagarme al prójimo ni ser ofensivo ni nada. Hacía entrevistas, ponte tu entrevista a Marc Anthony, a Marco Antonio Solís, me iba a entrevistar a Arjona. Iba... Muchas veces los pasajes me los pagaba yo porque iba construyendo una carrera que costó, que no fue fácil. Y ya cuando se va a terminar Alfombra Roja, me llama Alexis Zamora que en ese momento era gerente de programación del 13 y me dice, Juan, se va a terminar el programa, todos tus compañeros se van, pero hay un programa que lo hacía Gustavo Sánchez. ¿Se acuerdan de Gustavo Sánchez? Sí, sí. Que murió. Que era la gran capital que él recorría lugares de Santiago y se va a transformar en un programa que se llama Lugares que Hablan y queremos que partí en un par de capítulos. Te vas a quedar con pegas y que quédate tranquilo. Bueno, y ahí empiezo a hacer Lugares que Hablan. Y fue un cuevazo programático Lugares que Hablan. Lugares que Hablan estaba pensado para las 2 de la tarde y un día porque había un partido de Chile me dicen, hoy día lo vamos a tirar a las 10 de la noche. Y yo dije, pero güey, ante el Kike Morandé nos va a hacer mierda. El Kike, el bar del Bombo Fica, estaba en Chilevisión, ¿te acordáis? Se entró hasta la pelea pero grande. Y yo con un caballero viendo como hacía unas hojotas, no, no, vamos. Y nos fue bien ese día. Nos fue bien y así empezó a quedar el programa. Era un programa muy entretenido. Era muy difícil de no verlo porque todo era entretenido. Pesca y el río Bueno, tío ahí patrumado donde la señora quedó así o así que... Claro que era entretenido. ¿Tú lo veías en los comerciales? No, 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 no. Yo en esa época ya íbamos grabados seguramente. Sí, ustedes iban grabados. Y lugares quedaron en altos años. No, los días sábados nosotros dejamos de ir mucho tiempo. 11 años. Sí, pues después empezaron a ir. Sí, dejaron de ir. Claro, lo que pasa es que nosotros al principio todos los días, incluso los sábados. Sí, pues viernes y sábados. Y después empezamos a ir menos. Después de media hora al final. Al final no fuimos nunca más. Pero después pasa un poco lo que empezaron a repetir mucho el programa. Y ahora como que le estaba yendo a mano al matinal, rebetía el lugar esquiado. Entonces la hueá salía hasta en la sopa, y ahí caga todo. Entonces hoy día es un programa que le sigue yendo bien. No está a las 10 de la noche, pero sí volvemos el próximo año a las 10. Ya tengo una temporada completa que grabe este año, pero además estoy haciendo socios por el mundo con Jorge Zabaleta y los socios de la parrilla. Yo me enojaba un poco contigo cuando tú hacías en lugares que hablan. ¿Por qué te enojabas? Porque, a ver, yo todavía he sido de campo. Sí, pues. Y muchos de los lugares que tú fuiste, yo también los conozco porque soy andariego y me conozco Chile de arriba abajo y la Patagonia y el lago General Carrera y para allá y para acá y de Cuchilco y de Colchauco y todas las hueás para todos lados. En Colchau hay mucho culpable, tú. No, porque además tú me encontrabas ahí comunista. Dí la verdad. No, no, no. En absoluto, yo soy lo menos de política que existe en la huella. A mí me da risa. ¿Qué es lo que no te gustaba? No, es que encontrabas mucho culpable. ¿Cómo mucho culpable? Yo te estoy contando. Llegabas a un lugar entonces, allá arriba vive la señora Rosa. La señora Rosa tiene que caminar tres horas todos los días para venir a buscar la leche de la vaca acá abajo. Ir a hacerle un camino a la señora Rosa es algo que va a pasar. Ah, ya entiendo. Cuando yo decía pero ¿cómo es posible? Es algo que va a pasar. Acusar al Estado. Primero ya tiene una huella. Después ya le ripean el camino, ¿cachai? Pero son hueás que cuestan mucho. Entonces yo le decía puta panchito está bien, está bien, pero tenía que haber sabido lo que eran los campos hace 50, 40. Fíjate que el río Ureo es una navegable. Es que a mí de verdad da rabia. Yo soy comunista momio, como digo yo. Yo soy comunista momio. A mí me gusta todo. Llegué un día donde una señora, la señora con un brazo absolutamente chueco y la pierna también porque hace dos años estaba esperando una operación y no la llamaban del consultorio. Entonces es evidente. ¿Un consultorio? Weón, ¿cachai? Que yo, es evidente. Yo le saqué una foto de su carnet y le dije pásenme su carnet al tiro. Le saqué una foto y le mandé al ministro. Al tiro, ¿cachai? Entonces yo he tenido, o sea, yo creo que uno tiene que ser un nexo. Muchas veces la tele le soluciona los problemas. Y a mí me pasaba que yo en un momento, claro, ya era como que no dosificaba. Entonces era todo alegaba, 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 alegaba y le ponía como en un tono y lo va a rezar. Oye, oye. Mira, yo te cuento una última, una última. No me arrasé así ya. Muchos años atrás hacíamos cóctel y teníamos un billetito y a una señora se le cayó la casa y aquí en un cerro rey en corazón de roja. Le pasó justo un agua por ahí y le cagó la casa. Puta, le paramos la casa. Gracias, gracias. Entonces la van a entrevistar. Sí, sí, la casa sí. Y la cocina o el balón de gas. Aquí sí me quedó grande. Bueno, a mí me pasa que y te digo la verdad, muchas veces uno logra conseguir algo llamando una marca, una auspiciadora, el Estado, pero cuando estáis haciendo la historia, ahora me pasaron oye, debes una cocina a leña, debes una no sé qué y me lo transfieren, listo, estamos. Sale de mi bolsillo. Muchas cosas salen de mi bolsillo, pero yo no las ando ni diciendo ni nada porque en el fondo siento que, puta, la vida es generosa conmigo, yo tengo que ser más generoso con la chucha. Bueno, somos de la misma teoría y tú, bueno, que podríamos ser los dos socialistas momios. Oye, esa fue la crítica del lado bueno y yo te felicito. No sé si te lo exigieron, ¿no? Te metí, te tirabas en Benje, te metí ahí al agua congelada. Así. Pero es que de repente, yo era un cabro chico, no, es que yo era un cabro chico súper pajero. No era un, era, me gustaba comer, ver tele. ¿Era ahí gordito? Sí, entonces, no, yo no era un outdoor del campo, o sea, mi familia tenía un campo y todo, pero yo no era del campo, era ya me viendo tele. Y empiezo a hacer este programa y yo me fui reencantando y yo fui conociendo el país y fui enamorándome del campo y sabiendo, como conectándome. Entonces, claro, yo de repente llegaba y decía, quizás no vuelva nunca a este lugar. Entonces, oye, van a meterse al agua de glaciar, al agua de glaciar, chao, y en pelota, con calzoncillos, con calzoncillos, bototos, porque me dolían las patas, si era con las piedras, bototos, qué tanta cuestión. Me tiraba, y empecé como a disfrutar como cabro chico. Y eso fue. ¿Cómo te fue con eso? Muy bien. Ya, pues entonces imagínate que hay animar el festival de viña y querís cambiar todas esas weas que hiciste. no, es que te tiras ahí al agua. Tenés que ser weas. No, si yo soy yo nomás. Pero no se hace cuenta que el agua. Pero qué bien si el público empieza, que me pasó, que cuando fui jurado, fueron muy cariñosos y empezó, que se ría, que se ría. Les tiré esto, weas. Listo, se acabó la wea allá. Porque el público agarraba al weo. Entonces me van a empezar, ¡Cazuela! Estoy seguro que me van a empezar. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo? Sí, un asaguito. Un asaguito. Sí, un asaguito. Un asaguito para toda la quinta del cariño. Sí, yo creo que la gran gracia y en lo que uno se queda pegado. Bueno, estoy online con la Josefina, mi señora, yo veo que realmente hablan. La Jose es puta, es fanática, y lo llama y le dice, Pancho, tenés la dirección de esa señora con todo, no sé qué. De las mantas y todo. De las mantas y las vas a ver, weón. Sí. Pero tú sabes que con Zadaleta conocimos, yo conocí una machi que, bueno, yo estuve, no podía ponerme la parca, andaba como el hombro cagadísimo con Bursiti. 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 Bueno, estaba desesperado del dolor. Y esta machi, pero, bueno, fui un año al doctor acá en Santiago, no me curaron nunca las terapias, nada. Y ya me samarró el brazo con Chalalora, me agarró, me lo tironeó, me despegó y se me cagó el dolor. Y le digo a Zadaleta, si usted ve que los médicos no le están a ver, machis. Le digo a Zadaleta, Zadaleta, Zadaleta también andaba con el brazo todo cagado. Fue donde la machi. Ah, machi, agarró una gallina, le hizo casual el campo, después, pa, lo tiró, le dijo que le sacó la cresta que llegaba a llorar de dolor. Pero bueno, lo dejó bueno y sano. Entonces he ido conociendo datos como tu señora Josefina que me pide de repente oye Mancho, no sé qué, que las mantas, esto de acá, que esto de acá. Y le mando todos los datos. Y es bonito eso, porque finalmente te va ayudando. O sea, imagínate una señora de las mermeladas que le dijimos, bueno, ¿sabes qué? ¿Cuáles son sus redes sociales? Este manjar es exquisito. Bueno, quebró la producción. Después no tenía cómo seguir vendiendo. Es bonito. Es que así es la vida. Oye, todo es... Así es la vida y no tenías ni que hacer. De un lado político y de un lado político. Oye, todo es así. Después tú me vas a explicar, porque después no es para la tele, pero después vamos a conversar cuáles pueden ser las diferencias entre tú y yo porque tú sabes. ¿Por quién vaya a hablar? No existen, weón. Ah, no, en una de esas sí. Pero sí sabes ir por qué que... No, 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 de política, digo. Ah, sí, sí, después te lo voy a decir. De política. Lo que no hará ir a estar muy en serio y vamos a guiar. Oye, todos heredamos algo de nuestros papás. ¿En tu familia hay alguien dedicado a las comunicaciones? ¿Alguien que cantó, que animó alguna vez? No, no, la oveja... Yo soy la oveja negra. Sí. Y ahora eres la oveja blanca. Puta, sí, no, porque, ¿sabes qué? Tus viejos, no, puro campo. No, no, tanto campo. O sea, curicó, campo, carnicería. No, no, tengo muy buenos amigos. Sí, pero yo, por ejemplo, me iba a meter a la Radio Libertad que estaba al lado de mi casa y yo ya veía al DJ y le pedía que me grabara de los discos en cassette, hacía shows familiares, había un cumpleaños y yo, me acuerdo, ayer mi prima me decía que nos juntamos a comer un asado, me decía, ¿tú te acuerdas? ahí cuando tú así nos hacías hacer el Festival de Viña y nos disfrazabas ahí a todos. A la abuela una vez la pintaste con carbón y la hiciste hacer Celia Cruz. Y sí, y ahí me empecé a acordar, sí, y yo pinté a mi abuela con carbón y la hice hacer de Celia Cruz. Después a mi prima, así vamos, cuando me hiciste hacer a la nana Moscori y me dice, bueno, si yo tengo fotos y me empieza a mandar alguna foto y sí, jugué de chico a hacer el Festival de Viña. Y yo era el animador. Sí, pues yo era el animador. Disfrazé a una tía de Gonzalo Cáceres una vez también. Mi abuelo me retoma aquí la chucha. ¿Y le salió bien? Le salió bien a una tía, no a mí. Si yo era el animador, pues. Oye, en efectiva, nunca fui de jurado, no. Fui de jurado el año del estallido social. Te tiene que haber picado todo de gana, ¿o no? No, o sea, es que yo ya sabía porque ya habían algunas conversaciones. En 2018. Ya habían algunas conversaciones de que iban y Marviña. Pero fui de jurado ese año y recuerdo que fue heavy. Porque acuérdate que estaban quemando los de los Higgins. Ah, qué feo. Llegar nosotros, llegar nosotros a la Quinta Vergara, nos tenían que rodear a Carabineros. fue muy rudo, muy rudo hacer ese festival. Y ahí es donde yo aplaudo a Martín y a María Luisa porque la verdad que hay que tener pies de plomo y bueno, ahí encuentro que ellos se graduaron como conductores de televisión. Porque de verdad, haber estado en esa situación donde, según lo que cuentan los chiquillos, Ricky Martin tuvo que llamar a algunos artistas para decirles que querían suspender, decirles, vengan por favor, no se queden en sus casas, este festival tiene que seguir viviendo. Cuando tú ves que pasan esas cosas en la interna y los chiquillos se paran en ese escenario sabiendo que les podían gritar cualquier cosa, que podían dispararse en los pies. Es muy difícil, Martín Carca. Muy complicado. Y yo te digo, Martín y la María Luisa para mí se ganaron todos mis respetos como animadores y siento que lo hicieron muy bien. Ese fue el festival que los graduó. Ellos dos, fíjate, partieron haciendo programas y... Eso fue del año 20. 20. Y ahí después hubo pandemia, se suspende y vuelve un año más Martín y Martín entra al escenario sabiendo que era su último. No hubo un año, el 21 no estuvo. Y el 22 fue el último. El 22 fue el último. Martín con ella. El 22 fue el último. No, ahora 23. Ahora se... El 23 fue el último. Ah, el 24. Verdad que estamos... Yo lo hago el 24. El del 24. Sí, el del 24. Y en los 22 y 23 han sido Martín y la María Luisa. Sí, es que lo que pasa es que lo hicieron algunos años más porque hubo pandemia y hubo... Ya, perfecto. Y eso lo suspendió. Y ahora tú sigues con la María Luisa, que es un amor. Sí, encantado. Tú no paraste en la pandemia, no paraste de hacer el programa y cosas. No, nosotros no fue... Mira, te contagiaste, te vas... Como cuatro veces. Estás vacunado, pero no... Sí, como cuatro veces. Estás vacunado. No, no, no. ¡Ah! Me gusta el güey. No, no, está ahí... No, él dijo. Sí, está vacunado. ¿Te contagiaste? ¿Cómo? Te contagiaste. Como cuatro veces, pero... ¿Cuatro veces? ¿Tú cuántas? Yo ahora en este momento estoy sin olfato, bro. Pero te contagiaste... Yo me estagié una vez pero muy suave. Sí, ¿no? Yo como tres veces. Tres con diagnóstico. ¿Y lo pasaste mal? Pero bueno, pero... Sí. Súper vacunado. Y me coloqué la del mayor de 65. Todo, todo. Y la del este y la del otro, pero... Ya, pero espérate. Ya, ya... ¿Siguiste trabajando? Yo en pandemia nace socio. Nació el socio de la barrilla. Pero si yo llamo... Me acuerdo latente. Yo estaba en la casa. Estaba justo construyendo una casa. Me acuerdo patente. Se patenta algo entonces uno se recuerda. Es latente. ¿No hay decir... Para que no diga hay hueá en viña? Sí, para no decir... Mejor que me corrija ahí al tiro. Yo tenía... Tenemos el recuerdo patente de cuando vino. No, ahí es latente. Estaba pagando... Tenía razón, lo voy a anotar, güey. Estaba pagando una casa. Me estaba haciendo una casa en la playa. Y yo dije, ya tengo todo calculado para pagar. Empieza esto. Va agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Pandemia. ¿Cómo pago, güey? No, estallido social se suspende toda la hueá. Y dije, concha de su manga, ¿cómo lo hago? Porque, güey, te hay que pedir un crédito porque a los maestros no les podía explicar esta cuestión. Y yo digo, ya, ¿sabes qué? Lo voy a reponer en febrero, marzo, porque hay verano, hartos eventos, voy a trabajar como perro para poder pagar. Y febrero, marzo, abril, mayo, un día estoy en la casa dándole vuelta ya como consiguiéndome el crédito en el banco y veo a Zabaleta que está haciendo unas transmisiones con su radio Z, veo a Rubinot que me llame y me dice, puta bancho, ¿sabes qué? Tenemos un auspiciador que nos va a pagar unas luquitas, güey, por hacerle una entrevista a Alison y él a algún y queremos partir contigo. Y yo digo, ¿entrevista por Instagram? ¿Auspiciador? Qué güey, ¿eh? Y le digo, Jorge, esto, tenemos que hacer esto, dale, tres veces a la semana contigo y lo inventamos esa misma noche. Le digo a Rubinot, únete tú, y le hacemos pitanza a la gente y no sé qué y no sé qué y no sé qué. Dale. Y a Kramer no le preguntamos y lo metimos igual en el proyecto. Y después yo lo llamamos para convencerlo cuando le dijimos que habían algunas lucas. Y empiezo con el gerente de una pisquera y le digo, compadre, ¿tenís teléfonos de gerentes de marketing de algunas marcas? Sí. Y él fue el primero en comprarme el proyecto. Partimos con un auspiciador y terminamos con 12 auspiciadores. Extraordinario. Una güey, seis meses. Le dimos trabajo a periodistas, a productores, todo día remota. fue un hitazo. Yo he ido dos veces y tiene un equipo que trabajan como 50 personas. No, trabajan, sí, trabaja mucha gente en los socios de la parrilla, en el socios por el mundo también trabaja un tremendo equipo. Eso todo lo hacen con la Maca y Jorge. Con la Maca y Jorge, con MKZ, para Canal 13 esos programas. Pero todo lo que fue socios fue la rata. Hicimos un show en vivo que metimos 10.000 personas acá en el Movistar Arena. No, si 30 funcionan en Chile. No, si no. La verdad, estoy muy agradecido porque además los cabros son todos talentosos y uno aprende mucho de ellos. Y te gusta trabajar con gente de buena onda. Es que uno aprende mucho de ellos. Cuando Jorge me dice, guatón, estás muy sobreactuado. No, guatón, baja la revolución acá. Guatón, para un poco, estás muy chillón. Guatón, te gana, güey, a no sé qué. Después, Pedro Ruminón me dice, no escuché a ni un diablo. No escuché a nadie, güeyón. Vos haz lo que tenís que hacer y me cambiáis a esa canepico que andáis trayendo y te reís porque afuera está lleno de gente que te viene a ver, güey. Y Kramer, por otra parte, trabajando la hueá más en la dirección, entonces hicimos un buen equipo. La verdad que hicimos un buen equipo. Sí, claro. Pero Kramer sigue en el equipo. No, Estefano ahora está con sus proyectos personales y estamos los tres, nomás estamos con Jorge, con Pedro. Está muy afiatado. Y nos vamos ahora a viajar con, después del Festival de Viña, me voy en abril con Jorge a Madagascar y a varios países más. ¿Cuánto parás, güey? No, pues hay que trabajar. No, 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 pero descanso, bueno. Sí, entre medio. Entre medio me arranco para alguna parte. Sí, pero yo ya no paré. No, no. Y guarda. Entre medio. No, si en eso estoy. En guarda. En guarda. Puede estar, puede ser acá. Mi mejor socio. Entre medio no se descansa. No, o sea, sí, para reponerte. No, no, pero guarda. Pero si es lo que hay que hacer, güeyón, el mejor consejo. Bueno, estáis joven, estáis joven. Hay que trabajar, hay que sacarse la creta. Ya tenéis 49. 46. 46. Yo partí con, con Morandé, con compañía, cuando tenía, pues está, 48 años. El año 2001, yo soy, nací en 54, tenía 48 años. Mira. Y le voy a dar como bombo. Sí, dale, Y vacaciones, Álvaro, porque estuve dos años de vacaciones. En pandemia. Aparte que le había unos medias de vacaciones, el trabajo de uno, hay que decirlo, hay que ser muy agradecido, muy privilegiado. Absolutamente. Te levantáis más tardecito. Por eso uno tiene que ser agradecido con la vida. Porque cuando hablan y dicen, es que ustedes, que están llenos de privilegio. Puta, sí, Juan, obvio, uno tiene privilegio. Por eso uno tiene que ser agradecido con la vida y no ser un mesquino y uno tiene que ser una persona que entregue. Obvio, si no estáis fritos. O si no estáis fritos. O si no dais. No, estáis fritos. Obvio. Estuvimos un programa con el Pollito Fuente hace poco tiempo y dice que, yo siempre sigo en la filosofía del Pollito Fuente hacer el hotel, hacer maletas. Eso, eso, sí. Pero el momento mismo de salir a actuar es lo más agradable. Es lo rico. En dos años más, cumplo 50 años. De carrera artística. Yo me acuerdo que era rico. Con la misma energía y los mismos chistros. ¿Y tú por qué no? ¿Pero seguís animando festivales? Mucho tiempo. Pero te retiraste. No. Yo me, quiero que me retire. Acá no tenía nada que hacer. Me fui al campo y le metí pata allá en el campo. Hice un hotel de caballo. Y me he metido allá y la verdad que lo he pasado la raja. ¿Pero te gustaría volver a hacer un programa como el Morandé? No, como el Morandé no soy capaz. ¿Cómo un hotel de caballo? Un hotel de caballo, hay mucha gente que tiene caballo que tienen que tenerlo. Me pagan mi pensión y aloja el caballo. ¿Y caben en un ascensor? Sí, sí, es un ascensor más grande. Es de Alpa Caballo. y hacen check-in, se ha caído todo. Sí, todo bueno. Puta, yo siento, ¿te puedo decir algo? Yo siento que le falta el trasnoche a la televisión. Le falta el humor a la televisión. Pero la televisión no se interesa por el trasnoche. ¿Pero diste vuelta a la página o si ocurriera la cosa en el 2024 o en el 2025? Mira, Pancho, uno nunca da vuelta a la página. No tenéis por qué dar la vuelta. Yo no me siento viejo y podría ser cualquier... Pero mi productora ya no existe. Mi productora ya no existe. O sea, tendría que llamar a la INA. La INA está ahora en Mega. Entonces INA... Y yo no puedo decirle a la INA, INA, vamos a aprobar. La INA tiene 50 y tiene hijas grandes y toda la cuestión. Ya no está para probar. Este otro... Puta, tampoco estoy. El director también. Este otro tampoco... Martín también está en Mega. Están haciendo proyecto de humor. Sí, pero entonces uno no existe en esa wea. No existe ni como productor ni como... Ni una wea. Si yo en el fondo yo no era el divertido. Yo me reía con los weas, los weas se reían conmigo y con los otros. Yo no contaba chistes. Nunca en mi día contaba un chiste, wea. No lo es mal porque hay mucha... Y tuve veinte y tanto años en un programa de humor. ¿Cachai? Pero yo creo que no nomás. Y si se acabó, se acabó. No me importa. Chavaje harto. En el campo estoy feliz pero ahora cuando tú haciendo esto... Lo pasé en la raja. Fascinado, wea. Sí, obvio. Porque te reencontré con amigos también. Fascinado, wea. Y esta cuestión... Hoy que estamos haciendo esto no tenemos ni un auspicio. Ya van a venir. Sí, po. Y si no vienen lo han pasado en la raja igual, wea. No, y la monetización por YouTube y toda la cuestión. Esa es una cuesta. Mira. Sí. Tenés que darte una vuelta que es un mojón para que te caiga y un peso. Habla con la macacerva para que en tu auspicio. La macacera seca. Hemos llamado la macacera. Pero no me pescaba mucho y tienen los tubullos. Con la quinta, estamos la misma de la panaría. Queremos pasarlo bien. Sí, bien. Y hoy día si no hay un piso y llegarán. Pero nosotros tenemos... Estamos tranquilos porque yo tengo... Estoy trabajando harto también por fuera. Pero esto es entretenido juntarse contigo. Los invitados aquí en el paquete. Grabamos, nos pasamos bien, nos cagamos la risa. Ojalá si llegan los auspicios mueras y no hacemos los días. Van a llegar. Tienen que llegar los auspicios. Yo era el rey de los auspicios. ¿Sabés cuántos auspicios tuvimos durante Morán de Compañía? 12, 15. No, en total. Ah, no. Desde que empezamos. No, no sé. 450 auspiciadores. Distintos. ¿En cuántos años? En 20 años. Distintos. Distintos. Si de repente estábamos viendo que nos auspiciábamos en los años. Las tándares más largas. ¿Qué es lo que era esto? No me acuerdo. Yo por eso siento que, bueno, yo con la gente de tu productora que he tenido la oportunidad de conversar, todos siempre me hablan súper bien del trabajo. Lo pasábamos bien. Lo pasaban bien. El ideal, el ideal, el ideal es pasarlo bien, Pancho, es lo que uno hace. No es esa cosa que tengo que ir a trabajar. Esa cuestión no lo ha habido nunca. Si yo aceptaste un proyecto, un programa, es porque lo vayas a pasar bien. Yo trabajé en dupla con Alcaíno, con la Cecilia, en trío con Víos Lunes, en cuarteto con Víos López, y los pasé las rajas. Entonces uno dice, hoy día pasé por hoy bien. Es que ustedes hicieron muy buena televisión y cada vez que están en los programas son un aporte tremendo a cada programa en donde están. Así que yo, de verdad, yo no sé lo, si estoy acá es porque también uno siente un cariño, un afecto, porque siente un vínculo. Sí. Porque, bueno, o sea, yo iba de público a los programas de ustedes. Pero te cuento una cosa, fíjate que conmigo se como se que salmó un mito de que yo no voy a ni un lado, que no acepto, no me convían. O sea, cuando tú me decís para ir al socio de la parrilla, yo te mentiría. No, no, no. A mí nadie me ha llamado. Pero tú hubieses ido a ese capítulo. Mira, es que te diga en una vez así. Sí. En una vez así, porque ya la weá tiene que, ya. Sí, es que tú, dejaste. Pero querés que te diga, pero yo creo que puede incomodar a alguien, a alguien, ¿cachá? Entonces, es mejor no dejar incomodo a nadie. Fuera de la tele, tú dejaste animar eventos también, y a ti te llaman. Es que yo, yo nunca animé mucho evento, Alvarito, porque trabajaba. Pero animás y fiestas, po. Sí, pero es que ya no hacen las fiestas tampoco. Es más, es más lógico que te lleven a ti, po, weón. Porque estás mucho más, eres más joven. ¿Me cacháis? Pero tú estás más joven. No, sí, yo creo que todo tiene, todo tiene su edad. Todo tiene su edad. Yo no digo que tendría que ser una vez más como Raúl Mata sentado, pero, pero todo tiene su edad, po, indudablemente, el animador, el animador de Viña, yo a los 70 ya no, weón. Bueno, sí, yo no, para votar a los 70, 70 años, ¿me cacháis? Yo creo que cada una cosa tiene su edad. Lo que sí lamento, ponte tú, la Teletón. ¿Qué lamentas de la Teletón? La Teletón que no hayan olvidado a ti, a mí, a tanto, que éramos tan hinchas de la Teletón que en el momento, putas, de los años del 2000, del 95 al 2000, no sé cuánto, putas, le poníamos el alma, corazón y vida y de repente empezó a cambiar el sistema, empezó a ser manejado por otras personas y para afuera nomás, weón. Entonces vos decías, chucha, yo estoy en esta weá, me va bien todo el cuento y anima a un señor que yo no conozco, o sea, que tenía que preguntar quién era. Y después, para mi gusto, el gran error fue cuando dijeron uno por canal o dos por canales. Entonces, si esta cosa como de los canales es como un poco. Es muy raro, si eso no es, no es para canales o para no canales. ¿Quién puede hacer esto? Puta, el ideal es el Álvaro. ¿Quién puede hacer esto? El ideal es el Quique, es Pancho. ¿Me cacháis? Hoy sigamos a las plazas de alma y a Puente Alto y lo pasábamos en la raja. Estoy de acuerdo que hay que le tiraje a la chimenea que aparezcan rostros no y todo, pero de repente es un espacio, invítate un ratito, una rutina así. Sí, a mí me encantaría que la Teletón volviera el trasnoche que se hacía. El trasnoche con Checopete, con la Lanquita Nieves, o sea, ese es el trasnoche con la Patti Cofré, con el Humoresque, con la revista. Yo creo que tiene que volver. Era el momento más esperado. Oye, en honor al tiempo, como dice lo antiguo, se lo está dando. En Resol, el 2024, entonces, Festival de Villa. Socios por el mundo, Socios de la Parrilla y un nuevo proyecto también. Te propongo algo aquí al aire. Puros socios. Te podemos invitar después del festival para que comentemos. para que sepamos qué pasó. Encantado. 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 En marzo, nos vemos de todas maneras. Lo pasamos para marzo como lo examinamos antes. Sí, el 1 de marzo termina el festival. Después de eso, de todas maneras, nos sentamos a conversar. Sí, para mí es un honor venir a estar con ustedes. Y con el parque muy buen conversador. Y yo te voy a convidar, yo tengo un programa solo también, que va a los viernes. Voy a venir igual yo. Yo te voy a convidar al campo. ¿Ya? A ti que te gusta el campo. Sí. Pero tiene que ser pegadito. O sea, ojalá luego, no sé cuánto, cuando tengáis un poco de tiempo para que no haga frío, porque allá hace más frío que nada. Para poder hacerlo en una mesita. Un asado. Debajo del bosque. Un asado. Un asadito, sí. Sí, no. Yo pongo el asadito. Allá hay un imar. Allá, muy bien. No, pero bueno, feliz, feliz de... ¿Tenir la tarjeta de descuento? No, no tengo tarjeta de descuento. Pero es que me hace, es que hay muy buenos descuentos, así que no los necesito. Estamos pasadísimos. Pancho, gracias, gracias. Álvaro, muchas gracias, muchas gracias. La raja está con ustedes, chiquillos. El mejor invitado de hoy día. Sí, claro. De este minuto lejos. No, gracias. Y de verdad, espero que vuelva el trasnoche televisivo y creo que ustedes son reyes en lo que hacen, en el humor, en la conducción, así que... Éxito, éxito en Viña. Y tenés que ser Pancho Saavedra, weón. Dale. Si bailás, baila, weón, porque por algo bailás. Rígete. Tu vida te hizo bailar y estáis cómodos y estáis equilibrados con, no sé, si ponías así, le voy a cagar. Y apriétalo, te apriétalo, tío. Ya, suscríbete, en Canal Kike 21. Canal Kike 21. Chao, muchas gracias. Chao, que estén bien. Ya. ¿Qué hora vamos a hablar de política? Ja, 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 ja.